El cambio importante para poder atemperar la inseguridad tiene que ver con involucrar a la ciudadanía. Necesitamos hacer que la gente participe, que la gente denuncie en lugares donde se ha podido revertir la inseguridad. En Nueva York mismo, parte del éxito es empoderar a los ciudadanos, comunicarte con las autoridades para poder estar vigilantes de todo lo que sucede. Y esto hoy las redes nos permiten con gran facilidad el poder estar en contacto. Ya hay algunos ejercicios, no muchos, pero en la ciudad hay colonias enteras que están conectadas, que conocen al policía. Tenemos que implementar el policía de barrio, regresar al policía, que la gente sepa quién es, el número de patrulla, dónde están, que haya ese contacto, que reclamen, que sepan decir en un chat, no está la patrulla, dónde está, quién lo vio, ya llegó el patrullero. Si reconocen el problema de la seguridad como el principal de la ciudad, ¿aceptan que hay crimen organizado o no? Lo que yo reconozco es que es muy difícil que a la ciudad le vaya bien si al país le está yendo mal. Es imposible, no somos una isla. Es bueno, no somos una isla. Gracias.